Y hablando de maestros, va llegando corriendo de la academia una gran maestra, Karen Mung, ¿cómo estás? ¡Bienvenida, Karen! Gracias, gracias por la invitación, corriendo. Justo estaba dando clases hace rato y vengate para acá. ¿Cómo van los alumnos de la academia? Van muy bien. Hoy hicimos un ejercicio súper padre de empoderarse. Entonces era de que ya llegué y no me voy. O sea, no se iban. Eso lo hubieran hecho a Charlie desde el principio y no hubiera pasado lo que pasó. Oigan, ahí me faltó esa clase. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Como todos los martes, nosotros aquí en Todo Un Show les tendremos las asignaciones de canciones. Muy importante. Para cada uno que estás aquí. Qué bueno, qué bueno. Para empezar a hablar de cada uno. Vamos a ir con cada uno de los alumnos y qué canción va a cantar. Vente para acá, porque en nuestra superpantalla. Venga. Vamos a comenzar. Esta es la canción. Ahí está. Intocable Alex Sintek. Intocable Alex Sintek. Y la va a cantar. Escuchemos qué bonito es. Ojalá que no la destroce. No, no. No la va a destrozar. No. Y la va a cantar. Adolfo. Adolfo Esponda va a cantar, de Culiacán, va a cantar esa canción. Ok, vamos con la segunda canción. Estamos viendo qué canción van a cantar el próximo domingo. Ahí está. Cheleplay. Venga, control. ¡Qué buena canción! ¿Quién la va a cantar? A ver. ¿Quién viene? Oye, una pesitura difícil, ¿no, maestra? Dalia. Dalia. Le va a quedar padrísima, yo creo. Estamos acostumbrados a escuchar esa voz, esa canción con Cristian Castro. Nadie haciendo voz femenina, obviamente. Va a ser una sorpresa, seguramente va a cantarlo muy bien. Yo creo que sí va a ser más. Sí, es una gran alumna, ¿eh? Así es que le va a quedar bien la canción, la tercera canción. ¿Cuál es? Cheleplay. Conjunto Primavera. ¿Quién la va a cantar? Sí, mirarla. ¿La va a cantar? ¡Alecci! Bien. Con mucho sentimiento. La va a cantar padre. Va a estar más cómodo, yo creo que igual, porque él está acostumbrado a cantar más norteño, más banda. Es su estilo. Sí. Siguiente canción. Siguiente canción. Taca, taca. Esa es la raíz. ¿Quién la va a cantar? Hasta la raíz de Natalia Lafourcade se la asignaron a... Vamos a ver. El voz de Natalia Lafourcade. Chán, 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 chán. Daniela Montes va a cantar esa canción. Daniela Montes va a cantar. Le queda también, ¿eh? También le queda. Tiene el estilazo. Oye, como que las canciones se están yendo al estilo de cada uno de ellos, ¿eh? Sí, por supuesto, esa es la idea al final de todo. Pues claro. Siguiente canción. Aquí haciendo la revisión de las canciones. ¡Qué canción! Es de Alejandro Fernández. ¿Quién la va a cantar? Y la va a cantar, ni más ni menos, ¿qué? Diego. Bien. Diego Montes, que también ha sido como su género, ¿no? Sí. Y a él le ha costado un poco de trabajo porque él estaba acostumbrado a cantar más baladas, más sentimentales. Y aparte es chileno, entonces muchas cosas no se sabe. De pronto le pongo cierta canción y me dice, ¿cuál es? Entonces, a veces es complicado. Se tiene que aprender también la letra. Se tiene que aprender completa esta. Siguiente canción. Vamos a ver, lista de canciones para la gala del próximo domingo. ¡Uy! ¡Fring Royce! Me gusta, me gusta esa canción. Y será interpretada por... ¡Ay, Ana! ¡Ana, Zámano! Oye, perdóname, maestra, pero... Sí, dime. Fring Royce se caracteriza por cantar y por bailar bachata espectacular. Es un gran reto para Ana porque Ana el baile le cuesta. Sí, de hecho, justo hoy estuvimos haciendo unos ejercicios que estaban corriendo hacia máxima potencia y estaban cantando al mismo tiempo. Claro. Entonces, se miraban de que ya no puedo más. Y ese es el reto de esta semana. Oye, las grandes personalidades de teatro musical, mientras están en la corredora, están cantando, ¿eh? Eso es lo que hacemos en nuestro cerramiento. Vamos con la siguiente. Siguiente canción. A ver, a ver, a ver. ¡Táquate! Este va a ser un gran reto para él, aunque hay canciones que exigen más vocalmente que otras, ¿no? Esa creo que no tanto. Ah, sí. Bueno, en la gala pasada, el cantó una que le quedó altísima, pero lo hizo muy bien, vocalmente muy bien. Lo destruyeron los jueces, pero vocalmente estuvo muy padre. Ok. Siguiente canción. Esto va a ser un reto para Fer. ¡Ay, maquia de la risa! ¡Ojos de inocente! ¿Qué le va a tocar? ¡Timbiriche, besos de ceniza! Y la va a interpretar Montserrat Medina. Ah, ok, ok. ¿Qué opinas? Pues le queda. Ella es un poquito ronquita de la voz. Ella tiene como ese quisecito. Entonces, si sabe aprovecharlo, yo creo que le va a quedar bien. Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Con mucha actitud. Me encanta. De mis favoritas, Montserrat. Siguiente canción. ¡Vas y cantó! ¡Porque primero y primero! ¿Quién la va a tocar en la academia? ¡Cathy Pantú! ¡Híjole, híjole! No sé. ¡Catherine! ¡Catherine de Honduras! ¡Uy, están muy buenas las canciones de la próxima gala! Sí, vamos a ir, me estoy dando cuenta de eso. Eso me va a ayudar mucho. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Siguiente canción. ¡Se va a poner de buen ambiente esta gala! ¡Wow! ¡Qué buena canción! ¡Uy! Y es un... Y la voz del que hoy es... Pero siento que la va a tocar y yo ya sé que es Paola. ¡Paola! ¡Paola! ¡Me encanta escuchar esto! ¡Wow! Esa canción en la vida de Paola. A ella le va a quedar muy bien, estoy segura. Eso te citura. Hay que recordar que es la que tiene mejores comentarios, tanto de los maestros como de los jueces, por ahora. Es que, o sea, es así. Y se planta con una energía que dices, bueno, es increíble. Me cae muy bien. ¡Vamos, siguiente! ¡Gigante, sí! ¡Y ya eres mi persona favorita! ¡Qué broma! ¡Mi persona favorita! ¿Y quién la va a cantar es? ¡Pokemonster! ¡Pikachu! 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 Me gusta la canción, pero creo que ella puede sacar más voz. Ella tiene un control vocal bastante estable. Aparte canciones de río Roma. Sí. Hay muchísimas. Esta es como que la que menos exige vocación. Oye, maestra, pero pueden hacer lo que sean luego melódicamente con la voz. No tiene que sonar igual que el artista original. Y de hecho hay montajes personales. Yo todavía no estoy en esos montajes, pero están mis compañeros. Ellos están haciendo que la canción se escuche un poco diferente, que tenga más onda. Sí, pero es una sorpresa. Último. En el centro del planeta. Y la va a cantar. Mariana Herrera. Ok. Oye, también. Mira. Porque Mariana es muy, muy introvertida. Es suave. Es suave. O sea, incluso a la hora de correr, ella es la que más corría como chiquita. Y yo decía, no, Mariana, más grande. O sea, tiene que empoderarse y saber dónde está plantada y su presencia. ¿Quién elige las canciones? A ver, platicamos. La verdad, nosotros no lo elegimos. Los maestros no lo hacemos. ¿Quién? Ah, ok, ok. A nosotros nos dan la lista, entonces pues hacemos ya la... El director. El director nos da la lista. Ok. Y sobre todo, yo creo que cada una de las canciones está elegida para que sea un reto para ellos y que no sea lo cómodo, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, yo estoy viendo, a lo mejor no es una parte súper fuerte vocalmente de Mariana que canta Shabada Badá. Claro. Pero físicamente, interpretativamente, la energía es un reto para ella, entonces también eso saca de su zona y conforta a varios y va empezando como a moverse. Y tienen que también aprender a prender un escenario con esa energía, aunque no sea totalmente muy exigente. Estas canciones están buenas, ¿eh? Gracias. 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 ¡Gracias!